... ...el trabajo de los hombres y mujeres de mar... ...convertido en reclamo turístico... ...una iniciativa pionera en Andalucía... ...que ha puesto en marcha este matrimonio de pescadores... ...de la localidad malagueña de Estepona. "...y el sector pesquero, pues reconocido, revalorizado... ...se difunde su trabajo y se incentiva también los turistas... ...pues al conocer más, se le está fomentando... ...se le está animando a consumir nuestros propios productos". Turismo marinero que ofrece salidas al mar... ...para aprender cómo realizan sus faenas... ...los barcos de pesca artesanales. "...justo en este momento se ve que le ha entrado, pues fango... ...entonces hace que pese mucho más la bolsa del pescado... ...que es el copo donde queda el pescado... ...mira ahí estáis viendo cómo van recogiendo la red". "...me parece un trabajo impresionante... ...creo que lo que es la pesca y la minería... ...son de los trabajos más duros que hay la verdad". "...nosotros venimos de un sitio sin mar... ...entonces el contacto con el mar es... ...es muy bonito y es una experiencia diferente". Y una vez en tierra, rutas por el muelle y la lonja... ...para ver cómo se descarga y se subasta el pescado. "...me ha llamado mucho la atención... ...porque había pescados que no había visto nunca así de primera". "...y el contacto con los marineros y los pescadores... ...de primera mano, me ha resultado... ...muy acogedor y muy emocionante". "...ya no es tan duro como antiguamente... ...vale, porque ahora está todo más automatizado... ...pero las horas que tienes que estar, el mal tiempo... ...todo eso sigue, ¿sabes?... ...y la gente pues lo tiene muy... ...sabes, tiene un estereotipo un poco antiguo". Visitas guiadas para escolares y experiencias gastronómicas... ...completan esta oferta que ya cuenta con el sello... ...de Compromiso de Calidad Turística... ...para acercarnos a un mundo fascinante... ...desconocido para muchos.